Hay Diego para rato, escribió el exastro del fútbol Diego Armando Maradona este miércoles para responder que está bien, horas después de que en las redes sociales se viralizara un vídeo en el que era ayudado a caminar y se le veía en mal estado Tras el partido de Argentina contra Nigeria, en la justa mundialista Maradona vive, quiero contarles que estoy bien, que no estoy ni estuve internado En el entretiempo del partido con Nigeria me dolía mucho la nuca y sufrí una descompensación, escribió Maradona en su cuenta de Instagram Además, el mítico, 10, de la selección albiceleste ofreció una recompensa económica para encontrar al autor de los audios divulgados el martes, en los que se aseguraba que había muerto Di las instrucciones para que hagan pública la decisión De dar una recompensa de 300.000 pesos, 10.000 de dólares, a aquella persona que aporte datos certeros y precisos sobre el autor de los audios, dijo al diario Clarín, el abogado Matías Morla, desde Rusia La recompensa el astro argentino sufrió una descompensación el martes al final del partido con el cual Argentina clasificó a octavos de final del Mundial en Rusia Estoy perfecto, nunca estuve mejor, dijo a la prensa al día siguiente para desmentir cualquier rumor sobre su salud Según Morla, lo que le sucedió a Maradona, fue un pico, subida, depresión, arterial, es un tema que alguna vez ya le había dado una alerta Como ve los partidos Diego no es algo que voy a descubrir yo Así los vivió como jugador y así los vive como hincha, explicó el litigante, Maradona envió audios para esclarecer que se encuentra estable de salud Deo, rating ahora, vía YouTube, que le pasó a Maradona en el partido, según su abogado Morla señaló que Maradona, a sus 57 años, había recibido recomendación médica para descansar más Los médicos le dijeron que descanse, que no se quede al segundo tiempo del partido de Argentina con Nigeria Pero pedirle eso a Maradona es como pedirle a un hijo que no quiera a su madre Para Diego la selección es Doña Tota, su madre, y nunca la va a dejar sola, explicó Morla En los audios, divulgados rápidamente por redes sociales tras el encuentro, una voz masculina con acento argentino aseguraba que el astro había sido hospitalizado y que había muerto de un paro cardiorrespiratorio Estos audios son falsos, donde hablan de la presunta muerte de Maradona Video, video virales Argentina, vía YouTube, el chisme, que preocupó a la familia de Maradona Las hermanas de Maradona escucharon las noticias, no se podían comunicar conmigo ni tampoco con su hermano Una de ellas sufrió una descompensación y la verdad es que no podemos dejar pasar semejante barbaridad, dijo Morla a Clarín Dalma, la hija mayor de Maradona, reaccionó con insultos ¿Qué mierda debe ser tu vida para hacer eso, miserable te queda chico? Dijo en un tweet dirigido al autor de los audios Por su parte, Maradona, que protagoniza un programa en la cadena Telesur, fustigó la falsa versión, estoy perfecto, nunca estuve mejor Vi a mi nieto Benjamín, hijo de Sergio Agüero y su hija Janina, y quedé en verlo de nuevo en estos días Se armó un remolino del periodismo, de teléfonos, que, Diego estaba muerto Te parece que estoy muerto, dijo el miércoles en su programa de la mano del 10 Morla aseguró que su estudio jurídico irá por todo para dar con el responsable de una mentira que dio la vuelta al mundo Asterisco con información de AFP, podría interesarte México no merece el Mundial, critica a Maradona Entérate de la información más relevante del Mundial en Cultura Colectiva News Los mejores memes de las reacciones de Maradona Tras el milagroso pase de Argentina a octavos de final Gustavo Pineda periodista muy guerrerense Michoacán me adoptó en el 2008 Pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX ¡Gracias!